hola qué tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato como es costumbre en este canal el día de hoy les comparto este bonito vídeo de padre e hijo el padre todos lo conocemos el gran poncho zuleta icono maestro indiscutible nuestro folclore vallenato su hijo el can de su renaz o ee 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 Y sorprendido con el canto de las aves, Conjuntido en su presencia, Y sorprendido a la médica. Y esta mañanita de invierno me guayaba, Me recuerda a Villanueva, Me recuerda a mi vivienda. Y en ese pueblo dibujé tantas mañanas, Y esos tiempos de mi amigo, Cuando nunca lo vuelvo a ver, Me damos el mío, Conjuntido en su cariño, ¿entiendes? Bueno, vamos, 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 vamos. Ya lo sabes amigo, Este es tu canal Folklore Vallenato.